Adolescentes y hasta niños han sido descubiertos jugando a la ouija o usando brujería solo por curiosidad, pero esto, lejos de divertirlos, les ha provocado estados de depresión, ansiedad y miedo. El padre José Juan Solor Sanomedina, párroco de la iglesia de San Judas Tadeo, mencionó que ha tenido casos de jovencitos que han utilizado la ouija y otro tipo de santería y que sumergidos en un temor que no los deja dormir, le han solicitado ayuda. El padre aseguró que la mayoría de las veces los padres de familia no se dan cuenta de lo que sucede. Tristemente sí, porque sus padres no se dan cuenta qué hacen sus hijos, no están atentos a veces en el internet de cosas que le llegan. Y el caso más común, pero el que es malo, es jugar a la ouija. La ouija es de Satanás, es del demonio. Así como existe Dios, existe el mal también. Entonces los jóvenes, los adolescentes consultan, preguntan a eso y se ha dado el caso que con el espíritu que están platicando, si es una niña, se enamora de ella y muchas veces se la quiere llevar y sienten esa cosa así. Tú te diste cuenta que hoy te salió esa niña y esa niña sintió que la rasgaban por dentro, que la oprimían pues, porque aceptaba a Jesucristo como su Dios y Señor. Y esa niña anteriormente había jugado a la ouija. El padre José Juan dijo que ha ayudado a varios adolescentes cuando sienten alguna posesión maligna. Digo que lo tenga, pero Dios me ha dado esa gracia de poder ayudar a estas personas. Y han salido con bien, a veces en este momento salen bien, hay veces que se tardan dos, tres sesiones, pero vamos de gane pues. ¿Y los papás no se dan cuenta, padre? Cuando ya detecto bien estas cosas, le digo que llamen a sus papás para ponerlos al tanto y que ellos también apoyen pues con oración, porque esto es oración, esto es comunión, estar en comunión con Dios. Y Guaymas se da mucho estas cosas de brujería, de hechicería, de mal puesto, espirituismo, consultas a espíritus. Está la santería, por ejemplo. Mucha gente dice, es que, padre, fui con Julanita de Tala, que me hicieron una limpia, pero tenía la Virgen de Guadalupe, tenía San Judas Tadeo. Eso es santería, es una parte del ocultismo. Estar al pendiente de las actividades de los hijos y sobre todo tener una buena comunicación con ellos, puede evitar que busquen y encuentren situaciones que puedan dañarlos. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.